jodete a eso no lo puedes costear es un normal eso no lo puedes costear como está el minimap tapado no puedes ver a graves jodete subnormal ojalá me estés escuchando gilipollas ojalá tío ojalá me estés escuchando joder el gilipollas no quiere wow pero ahora somos tres tío que putada vale ya está ya está suficiente es que somos tres tío si fuésemos cinco ah está bien ya está hostia no sé cómo se lo han visto venir porque ha herido como los cuatro ya sabes ha herido los cuatro ahí o sea no sé cómo se lo han visto venir tan fácil ya me ha pegado tío español es un otro equipo sí igual me hacen ghosting riven is ghosting some of you hostia que perro tío lo está mira riven is ghosting some of you he typed in the chat que hijo de la gran puta vale este tío me está hosteando tengo el minimap tapado más no puedo hacer la verdad cada vez decía yo tío era muy raro eso de que fuesen los cuatro ya sabiéndolo todo que hijo de puta tío que hijo de puta tío si agárrate el gilipollas agárrate el tonto que hijo de puta tío encima ya cuesta ganar partidas para que vengan los subnormalitos de turno los niñitos agostearte a que me han tirado eso no puedo farmear me revienta claro no tiene flash el 3 no gasto ya el 3 está guay hacer eso con riven la verdad ay 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 que mal va esto bueno venga bien bueno venga bien no juega mal a riven eh la ha tirado así como de lado bastante fresco la verdad no te voy a engañar no has jugado mal ahí no has jugado mal riven vale galio ha ido abajo y si bien es cierto que se ha muerto sin asistencia pero ha hecho cosas ha ido a medio y ha matado que raro que juegue catarina y galio tío no son nada parecidos esos dos champs si dices catarina diana tío ojalá no existiese irelia para poder banear siempre a riven siempre es más disgusting riven hostia buena esa cruz matala matala jodete ah eso no lo puedes gostear eh subnormal eso no lo puedes gostear como está el minimapa tapado no puedes ver a graves jodete subnormal ojalá me estés escuchando gilipollas ojalá tío ojalá me estés escuchando ah pobrecito no lo puedes gostear todo pobrecito pobrecito tío pobrecito no tengo el minimapa que no se ve y no digo nada porque dios menos mal que no he dicho que me venía graves jodete tío venga si pégame pégame venga pégame no te viene nadie no te viene nadie tío tú pégame toma bobo que eres un bobo tío buena esa crack buena mira mira esta también es buena toma se ha ido por las papayas pero bueno le quito el ward vale mi equipo va flying eso tampoco lo puedes gostear venga tu casa quieres más vuelve como no tienes cuatro saltos en fin joder no llego salta mucho tío este puto bicho ah lo perdió se me ha hecho el cangrejo también o igual se creo que ese cangrejo ha salido ahora no lo sé sí ha salido ahora no puedes contra riven o con cualquier otro champ o si puedo venga a tu puta casa ay has gastado el flash espera que viene mi pana y te lo explica díselo graves jodete 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 dios como odio los putos gosters tío oh hostia no me llevo la placa tío eso es eso es eso es eso es puta casa wow costea esto capullo ya ves tío que bien sienta que bien sienta tío que bien sienta tío wow que rabia me da esto te lo juro ah venga va a seguir reventándole can't be ranked se está riendo el grey sabes no puedo tío evitar eso eso la verdad que es un poco un looky launch es un poquito un looky eso no te vas a engañar a ver reventop vale matan a silas joder que mal tío putos gordotes vale te vas a ir tú también el gordote venga bien vaya bien fallalo vale de puta madre no tan de puta madre bueno se ha muerto grace bueno no pasa nada bueno no pasa nada salvo que se ha llevado mil de oro el varus eso también es algo que no pasa pero bueno eso quizás también sea algo eh se llama un mil de oro varus tío encima varus con esa build de letalidad que no cuesta nada comprársela pilla super rápido power spike a poco que le des de oro si llevas mil es un poco mierda hostia no le he dado tío a la evelyn en el autoataque se lo he fallado me va a venir otra vez recupera vida cuando esté invisible no me ha gustado eso eh chavales podría haber hecho más a la evelyn creo que tampoco la mataba estoy muerto soy gilipollas lo he dicho eh recupera vida cuando esté invisible pues toma en tu cara yin yin por tonto claro pones un war tío pero que te sirve un war para darte una falsa sensación de seguridad porque no lo sirve para otra cosa my bad tío my bad lo he dicho además recupera vida cuando esté invisible pum para mi no tengo que hacer botas de mercurio ay le podría haber hecho mejor eh lo podría haber hecho mejor lo podría haber hecho bastante mejor tío ahora voy a tener que tener teleport solo para no perder minions el jungla está por abajo tío ah no está ahí pero no llego tío ya pues espérate que igual sí uy relaja crack ya voy ya voy ya voy hola júbete hostia infeliz tío hola hoy va ahora no tienes teleport hoy va todos estos minions hoy va todos estos minions hoy va que se los va a comer la torre no tiene tele oh no tiene teleport no tiene teleport pobrecito pobrecito ay que pena me da ay que penita que penita me da el goster tío ay dios me da años de vida esto eh ah me quieres tú quieres hacer esto que de verdad quieres hacer esto bueno espérate que me puede tú si 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 que quieres si que quieres si es que me ha pegado dos golpes de torre o tres antes de tirarla un looky un looky tres golpes de torre aparte creo que no le da oída y vuelta a la ulti solo le da oída por eso le he hecho menos daño pero aún así me mataba los dos golpes de torre me han jodido además voy con botas de mercurio si que quiere si si que quiere hacer eso he tirado la torre osea podría haberme ido y tirado la torre luego eh la verdad pero pensaba que no me mataría osea es que voy con botas de mercurio pensad eso también es importante porque meto muchos autos ahora me va a tirar la torre my bad my bad my bad otra vez my bad pero mi equipo va flying que flipas y mi equipo va smurf y ya está me ha tocado el equipo que gana tomar por culo 10 1 que va el puto graves si creo que solo le he dado la vuelta con la ulti eso está mal pero vamos que no tenía la build para aguantarle osea si no me llega a pegar la torre 2 hits y tengo botas de tabi en vez de mercurio le gano ahí osea el problema ha sido que la golpe me ha pegado 2 o 3 hits va pero da igual osea mi equipo va turbo giga smurfing que flipas vamos a hacernos las dos cosas incluso va fuera fuera agua agua está bien chavales tenemos dos objetivos just just baron and herald chavales chavales ya vale ya vale ya vale ya vale ya vale chavales van a salir todos tío esto es una troleada como nos vayáis joder encima me está viendo el puto goster este de mierda casa no puedo no puedo no puedo tío no puedo no puedo no puedo tío que no eso que un cangrequillo bien thank you noño si si se Vale, bien A esta partida vamos bien Vamos finos a esta partida Un level más Y me pongo modo dios Y me pongo Está guay el champion este Me gusta que tenga tantos cooldowns Es un poco asco esto De la Evelyn Un poquito asco No llegamos, es una puta Reven asquerosa Con lo que salta la cabrona Ulti Jodete Uy, hay graves ahí Modo macho man Tirando la torre Matando al Silas Madre Estás jodido bro Pero bueno Te voy a intentar ayudar Explotaron Ay, que gusto Da ganar un Goster Tío Que felicidad Que felicidad Tío Haciendo trampas Y pierde Buah Oh, que felicidad Tío Ahí te quedarás En Diamante 1 Toda tu puta vida Oh, pobrecito Me lo llevo con la capa Ala Oh, que gusto Tío Que gusto Saludos Reven Saludos Saludos Saludad a Reven